Sí, sí, oh hey, oh hey Buenas noches, banana Buenas noches, mi gente linda Yo quiero saber dónde están los salseros esta noche ¿Dónde están los salseros? A ver Ay, nada más, hey Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé ¿Cómo dice? Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Y otro pásame, tú viste entre tus manos Me enseñaste algo normal Ay, feliz que puedo ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé ¿Cómo dice? Me dijiste Y a pedirte Yo luché contra el amor Que te Jordan Yo luché contra el ál, yo lo sé Y a un marco, yo lo sé Y a un marco, yo lo sé Y a un marco, yo lo sé Como dice, a ver, conmigo mujeres Y otro parte me tuviste entre tu mano Te fingiste exactamente Aunque nunca Te dediquiste en el jamás Y que después Y a pedirte Ustedes Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y a ver Y así son Así son las cosas Tú me tiras piedras Yo te tiro rosa Como dice Ya no será Lo que un día fue Como es Lo siento mucho pero ya no te olvidé Yo siento mucho pero ya no te olvidé Lo siento mucho pero ya no te olvidé Arriba banana Seguro que sí Ya no te olvidé Seguro que sí Ya no te olvidé Lo siento mucho pero ya no te olvidé Y como dice por aquí Y por aquí conmigo y nada más Lo siento mucho pero ya no te olvidé Eso Yo quiero escuchar a las mujeres Un grito mujeres Las mujeres solteras dónde están Las mujeres que vinieron solas hoy al banana Oye la chica soltera no se escuchó La chica soltera es una uya Y los hombres un silbido Entonces vamos a hacer el coro Y decimos así Todo el mundo cantando Uno Dos Un Dos Tres Así son Vamos Así son las cosas Tú me tiras piedras Yo te tiro rosa Ya no será Lo que un día fue Vamos Lo siento mucho pero ya no te olvidé Lo siento mucho pero ya no te olvidé Dame cintura abajo Dame cintura Abajo Lo siento mucho pero ya no te olvidé Lo siento mucho pero ya no te olvidé Seguro Lo siento mucho pero ya no te olvidé Yo siento mucho pero ya no te olvidé Yo siento mucho pero ya no te olvidé Yo siento mucho pero ya no te olvidé Y otro paso me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Te fingiste exactamente Aunque nunca me has amado Me dijiste que jamás Y quedaste Y a pedirte Y ustedes lo cantan Yo Una huya Una huya Y así son las cosas Tú me tiras piedras Yo te tiro rosa Ya no será Lo que un día fue Lo siento mucho pero ya no te olvidé 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 Que después sin arrugarte No pedirte un bésame Yo luché contra el amor Y te tení Y se fue Y ahora ¡Fuerte fuerte! ¡Abrazo!